Para, 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 para. Por sucede, por sucede no lo saben a los medios digitales, las cita, las credenciales y en el falla ya no están. Según dice el patronato, sobra gente en el teatro y el motivo del mandato solo es por seguridad. No tocarme a mí los huevos que no conocemos y todos sabemos que no es verdad. Están pagando el castigo por haber retransmitido a través de su portal. Cuando digo la alcaldesa no tenemos par convite, pero tenemos partid, no me quieran engañar. Y si es verdad que la normativa ahora te obliga y quiere controlar bien el aforo, no quites prensa, ponte en la puerta y verás quién entra, gracias al protocolo. Pero tranquilo, no preocuparse, porque ahora mismo yo pido un tuit para el patronato. Arroba patronato, qué vergüenza, sacándole la castaña del fuego. Así como cojones hacemos fuerza, así los nuestros se va a ir con ellos. Después diremos que nos pisotean, que nos respetan al carnavalero, pero ya ven ustedes que por cosas como esta tenémoslo, tenémoslo que merecemos. ¡Gracias!